FUTURITY 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 Con Raúl vino a jugar, pero Raúl perdió todo, ya no tenía que apostar. Tú tienes algo en la vida que yo no pude alcanzar. Va todo lo que yo tengo, si su amor quieres jugar, Raúl se quedó pensando y al fin decidió aceptar. Le des tapar un cuatro haces, se sintió Raúl morir. Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir. Raúl tenía cuatro reyes, no había ni qué discutir. Mira Raúl, pa' mí las deudas de juego son siempre deudas de honor. Te gané, te gané lo que más quiero. Ya había otra deuda anterior, creo que ya estamos a mano.